de la tarde. Doña Consuelo, adelante, está en línea. Adelante, Aníbal Herrera, por favor. Adelante, Aníbal. Gracias, Doña Consuelo. Gracias, Ángel, Pedro, César, Virgilio, y a toda nuestra audiencia nacional e internacional. El pasado fin de semana nos llegó por la vía electrónica una obra interesantísima titulada Bienvenidos al Lawfare Manual de Pasos Básicos para Demoler el Derecho Penal de la autoría de un gran profesor del derecho, Eugenio Raúl Zaffaroni de Cristina Camaño y de Valeria Vic Wise con el prólogo, nada menos que de Luis Ignacio Lula da Silva ex presidente del Brasil Desde que cayó en mis manos esto, no he podido apartarme de él he escudriñado está bastante interesante y solamente quiero compartir con ustedes algunas ideas fundamentales sobre el mismo refiriéndose a los autores, dice Lula lograron analizar en profundidad un fenómeno que pese a ser mundial ha venido desarrollándose sistemáticamente con una frecuencia indeseable en América Latina el uso del poder judicial especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley penal para interferir en la política se trata del Lawfare una guerra jurídica con fines ilegítimos el tribunal ha pasado a ser en el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus propios intereses por encima de la soberanía popular ya en la parte que tiene que ver con la introducción y el propio prólogo de la obra hay ideas como esta la transformación del poder judicial en un instrumento de persecución política de todos aquellos que en nuestra querida América Latina alzan su voz y sus brazos en defensa de quienes han sido abandonados a su propia suerte plantándose firme frente a los poderosos representantes del capital financiero internacional y los gobernantes serviles al dios del mercado cuando los autores ya en la parte del prólogo esbozan otras ideas todavía más interesantes dicen ellos se trata de la muerte jurídica y política del oponente para ocasionar la muerte política hay que erosionar el poder de los enemigos políticos deslegitimarlos y convertirlos en causantes de todos los males del país frente a la opinión pública y a la población es ideal si tenemos como contrapartida un referente neoliberal del mundo de los negocios y de pasado exitoso esa entre otras ideas leyendo esto y sorprendiéndome cada vez más con las similitudes que tú encuentras con lo que está pasando en América Latina hoy aparece una noticia en los medios de información que da cuenta de que los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre han solicitado suspender en sus funciones a la coordinadora del nuevo modelo penitenciario de nombre Hilda Patricia Lagombra e imponerle medidas disciplinarias por supuestamente impedir el ejercicio de la legítima defensa de sus representados ¿cómo ha impedido esta señora directora del nuevo régimen penitenciario el ejercicio del derecho a la legítima defensa? que cada vez que lo solicitan y es aprobado se fija una hora para que el general Cáceres pueda entrevistarse con sus abogados y poder ilvanar su defensa jurídica finalmente no se lo permite a la hora acordada surge algo no, esto no se va a producir esto hay que aplazarlo para otro momento ¿están pidiendo estos abogados la cabeza de esta señora? no están pidiendo que con relación a ella se aplique el debido proceso han pedido que se le cancele no han pedido que se le suspenda y que se le apliquen sanciones disciplinarias por violar el debido proceso yo creo que nunca antes en la historia uno se había encontrado con casos tan alarmantes como este no entiendo qué es lo que pasa ¿por qué es que a unos ciudadanos no se les puede permitir ejercer el debido derecho de defensa sin ningún tipo de cortapisa por parte de quien se supone debe representar los intereses de la sociedad pero parece que está haciendo exactamente todo lo contrario se ha enviado una carta a la Procuraduría General de la República reportando esto que más de una oportunidad ha sucedido ha sido denunciado y cuál es la respuesta de esa instancia cada vez que se eleva una queja como manda la ley lo que hacen es endurecer endurecer el tratamiento como dicen en el barrio ponerse la más difícil todavía al general Cáceres Silvestre cada vez lo aprietan más no sé qué es lo que están buscando una confesión forzada parece que por las vías legales no tienen los medios para demostrar en justicia como se debe la culpabilidad o no de este señor cuál es la necesidad que hay de recurrir a todos estos medios de extorsión de chantaje de manipulación de condicionamiento violando la ley y violando el debido proceso que se supone que ellos deben defender qué es lo que se pretende con todo esto por qué no armar su defensa o su acusación y esperar que esto llegue a juicio para ahí demostrar si existen o no indicios precisos y concordantes que demuestren la culpabilidad de quienes hoy son son acusados pero por eso es que se llama Lawfare Aníbal la guerra a través de la justicia Law L-A-W Fares así es que se llama eso de lo que Aníbal está hablando es la guerra a través de la justicia utilizar a la justicia el enfrentamiento político utilizando la justicia como justificación de violarle de que las personas que están ahí no tienen derecho a la defensa entonces eso es lo que está sucediendo aquí que fue lo que le pasó a Lula exactamente fue lo mismo que le pasó a Lula exactamente y que finalmente terminó demostrándose su inocencia y hablaba con los fiscales y le decía el juez Moro juzgando a Lula pregúntenle a Lula esto, esto, esto y esto que maldita independencia de la justicia hay aquí ustedes se creen que somos idiotas eh pero es la utilización de lo legal en en lo político ¿cuál es la meta? desbaratar lo político no, no utiliza de argumentos legales eso es el no fair la batalla de lo legal la batalla legal la guerra legal no, porque si fuera una guerra legal propiamente dicha está muy bien la manipulación de lo legal con fines políticos pero claro el retorcimiento del debido proceso para cumplir con propósitos políticos ya miren esto que han denunciado los los abogados del general Cáceres una persona de apellido Popoter intentó practicar un interrogatorio a su defendido sin la presencia de sus abogados y sin explicarle el propósito de ese interrogatorio violando el debido proceso en otra ocasión anterior ocho personas intentaron hacer lo mismo y quien sabe con que intenciones refieren los abogados entonces ¿qué es lo que va a tener que pasar en este país para que entendamos que esa no es la forma de proceder bueno que es en los tribunales donde tiene que demostrarse la culpabilidad o la inocencia de cualquier persona que sea acusada todos los derechos todos los derechos a toda esa gente ¿cuál es? ¿qué es lo que tiene que pasar para que terminemos de entenderlo? bueno nada está bien que sigan que sigan Aníbal están en el poder están regodean es más los yanquis dijeron y tengo la nota aquí mismo el señor este que está encargado de negocios apoyamos totalmente la lucha contra la corrupción que se está librando aquí en el país ¿quién tú te crees que son los que han escrito el guión? pero claro claro que sí claro que sí lo hemos dicho aquí varias veces estamos cansados de decirlo aquí la marcha verde toda esa vaina guiada con el guión de los norteamericanos ¿y por qué se han especializado nada más en la gente de Danilo? ¿por qué no se han ido a la de Lionel? ah no a la de Lionel no porque es la de Danilo ¿está bien? ok lo entendemos pero no somos idiotas sabemos lo que están haciendo ¿sabes por qué comento esto a propósito del libro? porque uno de los fundamentos que movió a estos tres autores precisamente hacer público este libro claro que no es más que el contenido de sus cátedras universitarias tú lo tienes la portada del libro debe mostrárselo yo lo tengo vámonos vamos a ver lo tengo aquí vamos a ver si se ve sí Lawfare míralo ahí ahí está Lawfare exactamente eso es eso es lo nuevo que hay bienvenidos a Lawfare a Lawfare el manual de pasos básicos para demoler el derecho penal el título lo dice todo eso es lo peligroso eso es lo peligroso que se va a llevar de paro a la institucionalidad del país se lo está llevando de paro y los organismos las instituciones encargadas de velar por el debido proceso no están haciendo nada por más que se denuncian los atropellos pero ¿qué están pidiendo ellos? que le arranquen la cabeza a la señora que la destituyan del cargo no, que la suspendan y le apliquen sanciones disciplinarias por violar el debido proceso en otras palabras ellos están respetando el debido proceso a la hora de reclamar sus derechos fíjense el contraste fíjense la diferencia para que podamos entender qué es lo que está pasando aquí qué es lo que estamos viviendo y a qué nos estamos abocando como sociedad esto no tiene que ver con partidos esto no tiene que ver con líderes políticos esto es un problema de país de institucionalidad Aníbal el pueblo la mayoría en el pueblo sí que nos sirve toda esta partida ladrones ya eso es todo ok ok siga vámonos lea nos vamos gracias Aníbal muy buen punto ese Aníbal 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 Aníbal